Música Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la pulana aquella Ahora todo cambió, tu vida cambió, el burile creció Si sola esta tima se creció, yo to'y que la rompo Yo to'y que te rompo Baby Tyler, perco daime pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En to' las posiciones yo voy a darte No quiero no vengas a quitarte Ven, Tyler, perco daime pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En to' las posiciones yo voy a darte No quiero no vengas a quitarte Baby Tyler, perco daime pa' Baby Tyler, perco daime pa' Baby Tyler, perco daime pa' DJ Tito Jones Renta Rodriguez Baby Tyler Baby Tyler Me dejaron que ella no quiere la rosa Le prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la pulana aquella La pulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El burile creció Si sola esta tima se creció Yo to'y que la rompo Yo to'y que te rompo Baby Tyler, perco daime pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En to' las posiciones yo voy a darte No quiero no vengas a quitarte Ven, Tyler, perco daime pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En to' las posiciones yo voy a darte No quiero no vengas a quitarte DJ Tito Jones Renta Rodriguez Baby Tyler, perco daime pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' Baby Tyler Baby Tyler Y la doing Y la holding Y Gracias por ver el video.